Música He preparado dos camiones compactadores nuevos para hacer más eficaz y más eficiente el servicio de la recolección de residuos. Estos vehículos, al margen de ser cero kilómetros, cuentan con una capacidad de casi cuatro metros cúbicos en el balde un poco más grande. Va a hacer que los recolectores de residuos puedan tener un poquito más de capacidad al momento del volumen de la recolección. Bueno, también en lo operativo nos hace tratar de tener todo el día una precisión a la hora de hacer el servicio de recolección de residuos. Realmente es una necesidad primordial la de tener equipamiento, obviamente sobre todo cuando son nuevos, ya que San Rafael no solamente va creciendo, sino que constantemente todas las vacaciones y todo lo que son fines de semana largo duplican y triplican los alojamientos, que esto se ve impactado directamente en la recolección de residuos. Nosotros tenemos una flota entre nueve, diez y once camiones compactadores, que son estos los recolectores, después hay otros camiones abiertos y máquinas y demás, pero bueno, al tener el uso diario, los 365 días al año, viven sufriendo roturas. Entonces es inevitable tener todos los años una incorporación de estas maquinarias.